Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir con malas diez, huele tu boda de perros, te tengo el desigado 30 weyes Hasta tus putas perras te van a hacer, no te relajas, wey ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los vuelve ¡No, no, no, no vuelve, hijo de la verga, se tengo el desigado, se enchecada, se enchecada, wey Ahora me estoy volviendo, le estoy diciendo ahorita los vuelves ¡Puédese de las filas, wey! Yo no la pienso apaccionar, ando con puro demonio, los hijos de Satanás En caravana nos ven pasar, encapuchada la cara como soldado de Irak Yo soy de la escuela del terror, salí graduado pa' la calle con honor Ando con puro zafado, la tuerca del cerebro botado La insignia del cartel ya hasta la traigo tatuado Yo soy de la escuela del terror, salí graduado pa' la calle con honor Ando con puro zafado, la tuerca del cerebro botado La insignia del cartel ya hasta la traigo tatuado Nomás se ve la quemadera, un chingo de ranfla en la carretera Puro cabrón efectivo, bien adiestrado en la sierra Camuflaje pixelado y granadas en la guantera Aquí vamos a lo que vamos, no cabe gente panchera Ahí en el bloque me dan pitazos, todos me conocen Arriba del raptor marihuanote, mis perros son leales Ya saben que once, no abran el hocico a los pendejos putos si no me conocen De lejos se ve la polvadera, de blindaje artesanal traigo la carroza entera No se pongan al tiro porque aquí andamos bien verga Mi tropa es especial, especial para darles guerra Yo soy de la escuela del terror, salí graduado pa' la calle con honor Ando con puro zafado, la tuerca del cerebro botado La insignia del cartel ya hasta la traigo tatuado Yo soy de la escuela del terror, salí graduado pa' la calle con honor Ando con puro zafado, la tuerca del cerebro botado La insignia del cartel ya hasta la traigo tatuado El comando del cartel malandro Ay, quedó raza Salto 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 Gracias por ver el video.